Por estos días, en Santiago de Cuba se huele el asfalto. Varias arterias de la provincia son rehabilitadas. En la avenida Garzón de la Ciudad Héroe, captamos cuando esta fresadora retiraba el asfalto envejecido con grietas o levantado y lo encaminaba para ser reutilizado, mientras otro equipo de hombres recogía el resto de los desechos para finalmente echar el nuevo asfalto y dejar listos estos cuatro carriles, como ya lo está la calle adyacente, que conduce a la posta 3 de la otrora Cuartel Moncada. Este espejo de sol muestra el calor veraniego de 35 grados que se percibe aquí, pero que no pareciera afectar a los trabajadores. Estamos adaptados. Los santajeros estamos adaptados al calor. Estamos trabajando hace dos semanas de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche posiblemente con la meta de dejar listos esta avenida principal para el día a día para que echen aparte. Para este 26 de julio, los santajeros embellecen su provincia motivados por la fe en la victoria que nos elegó la generación del centenario. Roger Sánchez y Grecchen Gómez González, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!